...se hace púlveda a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Hasta por 10 minutos. Adelante, senador. Después del senador Samuel García, hará uso de la palabra la senadora Alejandra León Gastelo. Buenos días. Aunque no tienen nada de buenos con el atropello que nos están haciendo, no es posible que un tema de tal relevancia y que había un acuerdo que se iba a votar el día de mañana jueves junto con los magistrados, aprovechando una manifestación y una mentira porque habían dicho que hoy solamente iban a ser puntos de acuerdo, no los quieran meter ahorita a cajón y engañarnos a todos los mexicanos. Eso no se vale y no se va a respetar. No es posible que nos estén diciendo que con esto se elimina el fuero. Están poniendo un doble fuero, señores. Con lo que hoy están haciendo, yo y todos ustedes, lejos de quitarle al presidente el fuero, vamos a tener doble fuero, doble juicio de procedencia. Aquí está el artículo muy claro. Durante el tiempo de su encargo, el presidente de la República y los integrantes de esta Cámara serán imputados conforme al artículo 111. Es decir, ahora si Samuel García comete un delito, no sólo ocupo el juicio de procedencia de diputados, ahora ocupo aparte un juicio de procedencia de senadores, es doble régimen, doble privilegio. Y afuera lo están vendiendo como la eliminación del fuero que prometió Andrés Manuel. Eso no es cierto, es mentira. Pero lo que más coraje me da es que ahorita quisieron agandallarnos y un punto, un voto particular de nuestra bancada, lo dejaron desapercibido y no va a ser puesto a votación. Porque saben que es una trampa y que es un engaño y que aquí hay doble dolo. Fíjense, lo que el presidente prometió cuando envió la iniciativa fue lo siguiente. Hoy envío la primer iniciativa al Senado para suspender el fuero del presidente de la República. El presidente va a poder ser juzgado como cualquier otro ciudadano por cualquier delito. Esto no está en el dictamen, señores. Hoy lo que se quiere votar en este dictamen es que si el presidente llegase a cometer un delito, ocupa 87 votos de esta Cámara. Ahora, renuncio, señores, renuncio el día que esta Cámara le dé 87 votos al fiscal para perseguir al presidente. No engañemos a México. Quitar el fuero es que no haya ningún régimen, que no haya ningún juicio de procedencia y mucho menos que aprovechando la coyuntura y que hoy Morena tiene mayoría, pidan mayoría absoluta para persiguar al presidente de la República. Disculpen el enojo, pero no es posible que hoy se quiera engañar a México diciendo que se está eliminando el fuero. Están creando un doble fuero. Se está creando un doble fuero, porque ahora los senadores y diputados que de por sí estamos muy desprestigiados, si nos quieren perseguir, primero juicio de procedencia en Cámara de Diputados y después juicio de procedencia en el Senado. Eso no va a pasar nunca. Entonces, no engañemos, porque el dictamen es muy claro. Para proceder penalmente contra el presidente de la República, habrá que acusarlo ante la Cámara de Senadores. Esto no es eliminar el fuero. Y lo que el presidente prometió que iba a poder ser juzgado como cualquier otro ciudadano es mentira, no está saliendo en este dictamen. Y por eso voy a aprovechar para decirles que desde el 19 de abril ya existe en esta Cámara la posibilidad de eliminar el fuero de adeberas y eliminarlo a todos. ¿Por qué no estamos votando este dictamen que llegó en abril? Si ya la Cámara de Diputados eliminó el fuero a todos, incluido el presidente, y ya está en la Cámara de Senadores, ¿por qué no estamos votando realmente la eliminación del fuero? ¿Por qué? Yo les invito a cualquier abogado que lea este párrafo. Es lo más confuso que existe, no que el nuevo gobierno iban a hacer leyes claras, sencillas para el pueblo. Lean el párrafo, no se le entiende. Están metiendo a los integrantes de diputados y senadores a otro régimen de excepción de otro fuero. Lo que nosotros prometimos era muy, muy sencillo. era eliminar el 108 para que el presidente no tenga ningún tipo de privilegio y agregar al 111 una palabrita y poner que el presidente, los senadores, los diputados, los gobernadores, los magistrados, todos hasta los regidores eran sujetos, como cualquier otro ciudadano, a ser juzgados. Y ponemos un candado. No privación de la libertad hasta que no haya sentencia firme en colegiado, para que no haya cacería. Pero eso es muy distinto a la farsa que hoy estamos votando, donde supuestamente estamos eliminando el fuero. Yo voy a insistir y veré qué medidas se pueden tomar desde aquí, porque no es posible que si desde la comisión hace una semana nuestro grupo pidió un voto particular y queríamos someter a votación un voto particular para que así como en Jalisco, en Nuevo León y en 15 estados más ya se eliminó el fuero, aquí en el Senado también pudiéramos eliminarlo. Pero con esta tropelía y se hacen como que no escuchan, pero saben, porque tenían la cola entre las patas, hoy no se iba a votar este dictamen, menos ser el primero en el orden del día. Díganlo. No, tengo 10 minutos. No se vale lo que están haciendo. Había un acuerdo que eso se votaba mañana. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué ahorita a las 10? ¿Qué esconden? No es posible, en serio, cierro con esto. Yo no puedo votar en contra de agregarle delitos al presidente. Nadie lo haría. Pero no engañemos. Esto no es eliminar el fuero. Y el presidente, si la llega a hacer, ojalá que no y que se me haga la boca chicharrón, pero si se llega a hacer algo, no le va a pasar absolutamente nada, porque va a ocupar la mayoría absoluta de este Senado. Y hoy en día, el grupo mayoritario del mismo partido la controla. Renuncio. Renuncio el día que este poder se atreva a darle facultades al fiscal de revisar al presidente o a un senador de un partido mayoritario de este Senado. Esto no es eliminar el fuero, esto es una farsa. Gracias, presidente. Gracias. Gracias.